¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Bueno chicos, yo quiero ir ya a probar mi casa, quiero echarme en la cama y eso, que oye, que es de noche y... no sé, tu ganas de dormir, ¿sabes? Profesor, ¿podemos irnos ya? Dormir, ¿qué es eso? Dormir es echarse en la cama y soñar, cerrar los ojos y pensar en cosas bonitas. ¡Charly! Dime, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Si llegamos a los 3.000 likes, hacemos una macro fiesta en tu casa. O sea, reto de 3.000 likes y hacemos una fiesta con todos los bebés y todos los personajes en mi casa. ¡Con todos! Sí, sí, sí. ¿Y se lía parda? Sí, 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 sí. ¡Oh, madre mía! Profesor, ¿tú te apuntas a la fiesta? ¿Qué es liarse parda? A ver, es como que se vuelve todo loco, en plan, es un desfase, hay pim-pam, hay bebida, hay comida, hay conga y jugamos al partido. Y mujeres, y mujeres, y robotitas. Error. ¿Qué error qué? Hay una tostadora muy bonita. Eso, 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 una tostadora hembra. Error. ¿Cómo que? ¿Qué error qué? Yo no tengo género, soy un robot. Bueno, pues, un robot también, que no tiene género. Bueno, sí, un enchufe. Una Nintendo Switch. Ajá. ¿Ok? ¿Te apunta? Afirmativo. Vale, vale, perfecto. Pues venga, chicos, venga. Vámonos a la casa. A ver, la cosa es... Hemos conseguido las llaves de la casa, porque a todo esto yo creo que hemos hackeado la base de datos, pero... Profesor, ¿usted tiene las llaves o algo? El profesor creo que es el puto amo. A ver, a ver, dame, 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 dame. ¿Cómo lo has conseguido? Dame las llaves, ¿dónde las has sacado? He salido del cajón de allí. Pero, ¿y cómo has sabido que eran esas llaves? ¿Cómo que jajaja? Dime. Dame las llaves y dime. Análisis holográfico, tome. Vale, muchas gracias. Vale, por fin ya... Por fin ya tengo casa, si no me roban las llaves. Gracias, amigos. Vamos. Venga, vámonos. Uy, sin mirar, a ver si me muero. El día sí que ha pasado rápido, ¿no? Que se ha hecho de noche tan rápido que no nos hemos dado cuenta de nada, amigo. Mira, mira, el moonwalk. Vaya mongolo, tío. Oye, este parque no estaba. Oye, es verdad, ¿cuándo has montado este parque? No sé, esto es nuevo, ¿no? Y si a lo mejor ocurrió una parelora espaciotemporal y lo que ha pasado es que entramos ahí y parecieron cinco minutos, pero en verdad hemos estado durante varios meses. No sé, a lo mejor ha aparecido un equipo de pro-wilders y ha construido ahí algo. No sé. ¡Guauña! Tendría sentido, ¿no? Pero, oye, que las cosas están bien demasiado rápido aquí. A ver, esta no es mi casa, ¿no? No, esta no es mi casa. Es verdad. Esta estaba al lado de la mía. Es verdad que soy tu vecino. Oye, ahora te puedo trolear. ¿Qué pasa? Es un ladrillo. Ya, es un ladrillo. ¿Y qué pasa con los ladrillos? ¿Quién ha entrado en mi casa? Está la puerta abierta. Esperad un momento. Creo que tengo que hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Hay un ladrón o algo? Creo que sí. Y si eso es así, me parece que tendré que hacer cosas. ¿Qué es eso, una porra? ¿Estás loco? Niño, falta eso. Es un pato de bismón. No, no puedes. No, no puedes. No, no puedes entrar. No, déjame entrar, déjame entrar. ¡Soy Chali! Pero. Niño, sal de ahí. Profesor. ¿Está todo bien, Bebeka? Sí. Ah, vale, 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 perfecto, perfecto. Pero oye, ¿por qué hemos entrado a tu casa si tenemos que entrar a mi casa? Pues tú sabrás. Tú eres el que quería entrar. Pírate. Venga, 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 venga. Quiero ver mi casa. Oye, supongo que estará mueblada y todo, ¿no? A ver. En venta, un millón. Espérate, esto ya a tomar por culo. Oye, ¿qué pasa si hago esto? Me acabas de romper la casa, profesor. No ha pasado nada en un simulacro. ¡Oye! ¿Pero qué haces? ¡Vandalismo! Perdón, solo quería ver, solo quería ver, toma, toma, no, no quiero hacerlo, perdón. Reparando cristal. Pero sí, menos mal que el profesor, madre mía, está todo hecho un manitas ahí, tú no serás Chuck Norris, ¿no? O algo así. Conozco más de 50 formas de construcción. Ajá, ajá, ajá. Oye, pues, a lo mejor te pongo aquí en mi casa y te apadrino o algo, ¿sabes? A ver, espérate. Soy profesor del colegio. Oye, que tengo buzón y todo, pero está vacío. A ver. ¡Ey, güey! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Madre mía, chaval! Oye, esto está guapo y todo, ¿eh? Sí, sí, viene aquí con su sofá. La tele que es un poco antigua. No sé, es que vino equipada y todo. A ver, costaba un millón de dólares. Una pelota de baloncesto, el acuario, hay cuadros, jarrones. ¿Esto qué es? Ala, un pajarito. ¡Ah, mira! Con garaje y todo, ¿eh? Pero bueno, como soy un bebé, no voy a tener coche ni nada. ¿Cómo que no? Hostia, no se puede abrir desde dentro. ¡Error! Hay que comprar un mando o algo, ¿eh? Pues nada. Vale, aquí está el garaje. Ahí hay un reloj. La cocina. ¡Eh! ¡Platanuki! ¡Ja, ja! Mira. Parece ser que el anterior dueño amaba a los plátanos como yo. Mira, unos plátanos. Vale, aquí está el horno. Pimpán, el fregadero. La nevera. Vale, aquí tenemos un armario. Una isleta. Una chimenea. Oye, Bebeca, ¿qué haces ahí detrás? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí detrás? Oye, que aquí no hay nada. Oye, este es un buen sitio para jugar al condite, ¿eh? Mira lo que hay aquí abajo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Qué haces? ¿Qué estás mirando? No hay nada. ¡Ya, ya sé que no hay nada! ¡No deja la porra, te vas a hacer daño! A ver, vale, aquí hay... Ah, mira, hay un canario ahí. Bueno, está la chimenea. Un reloj. Y luego tenemos otra planta por arriba. A ver qué hay por aquí. Eh... ¿Qué hace? Bueno, están utilizando el baño. Esto de aquí... ¡Es mi cuarto! Ah, me recuerda a alguien. ¡El cuarto de Charlie! Mira aquí, el baúl de los juguetes. El osito Teddy. Tengo cama. Tengo una lámpara de estas de lava. Para jugar a los dardos. Un armario. Un PC gaming. ¡Madre mía, para jugar al Minecraft! Puedo jugar al Minecraft y todo. Y el ordenador es amarillo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, ¿tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy Charlie. Mira detrás tuya, Charlie. Está ciego. ¡Hostia! Eh... Adolfito. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué está Adolfito aquí en mi cuarto, bebeca? ¿Está Adolfito? Sí. ¿Cuándo has llegado tú aquí? ¿Y cómo has entrado? ¿Qué haces? No sé. Bebeca, ¿qué hace tu hermano? ¿Qué no contestas? Oye, no aparece Adolfito. Adolfito. ¡Cañaos! Que me calles, ¿pero por qué? ¿Qué haces? Dale. ¿Desde cuándo Adolfito es rubio? Eh... Es Adolfito, ¿no? Sí, Adolfito. ¿Qué es Adolfito? Tiene el... ¡Pero que hayas bajar la voz, bajar la voz! ¿Qué pasa? ¿Y por qué tiene una manzana en la espalda? Ah, pues para hacer a los profesores. Esto es muy, muy... ¿Cómo se llama esto? Sí, vamos, que le quieras hacer la pelota, ¿no? Ah, conmigo no te vale. Yo no puedo comer. Ah, no, a él le tienes que regalar un diquete o algo. Bajar la voz, bajar la voz. ¿Qué está aquí abajo? ¿Quién está aquí abajo, quién? Abajo, mirad, mirad abajo. A ver. ¿Qué pasa abajo? ¿Quién está abajo? ¿Ha entrado alguien? No hay nadie. No sé, ahora tengo miedo o algo. Espérate, bebeca, menos mal que tú tienes la porra. Oye, oye, que está... ¡Eh, que está haciendo algo arriba! Adolfito, ¿qué haces? Adolfito. ¡No! ¡Cierra eso, cierra eso! ¡Cierra eso! ¡Borra el historial! ¡Borra el historial, profesor! No miren esto. No miren fuera. ¡Borra el historial, corre! Error. ¡A ver, Adolfito, ¿qué haces aquí? ¿Pero quiere dejar de romperme las ventanas, maldito vándalo? ¡No, ya no te es triste! ¡Quítate la porra, tía, esa es allá! ¡Ahí voy yo a romperte tu casa, eh! ¡Tonto! Estaba lo que viene siendo... ¿Cómo te va a estar? ¡Oh, mira, este es el baño! Tengo bañera, tengo un retrete, papel de culo... Y... ¡Ah, mira, para... ¡Para la noche, no te metas con ropa en la lucha! ¡Oye! ¡Oye, que ha estrenado la bañera! ¡Oye, está rica el agua o qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, que se ha venido el profesor de la bañera! ¡Oye, pero, pero, pero si es un... ¡Ya está, ya se ha mojado! ¡Ya se ha mojado! ¡Cadre, es un robot! ¿Y ahora cómo lo arreglamos? ¡Corre, búscalo en Google! ¡Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé! ¿Cómo lo vas a ganar? ¡Emisión dosis pena! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Ey! ¡Ponsor! ¡Eo! ¡Please select language! ¡No, ya está en inglés otra vez! ¡Oye, pinto, tú sabes en inglés! ¡Hello, my name is Charlie! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Please! ¡Language! ¿Qué haces? ¿Le estás poniendo un cubo de resto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para darle energía! ¡Ah! ¡Bueno, dale energía! ¡Pero tienes que seleccionar el idioma que está en inglés otra vez! ¡¿Qué haces en español?! ¡Selecciona, selecciona el español! ¡Espanis, espanis! ¡Espanis! ¡A ver, a ver! ¡Espaís! ¡Ponja paella, toro, salsa! ¡Seleccionado! ¡Cállate, cállate! ¡El italiano! ¡Ya! ¡No, italiano no! ¡Español, español! ¡Mario, mario, mario! ¡A mi madre! ¡Ya se nos ha coñetado el profesor! ¿Qué cojones ha dicho? No sé, es un gero No sé... Espérate... ¡Bebeka, que se nos ha bugueado el profesor! ¡A ver! ¡Parece un juego de Ubisoft! ¡Japonés! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No, a japonés no! ¡Hola, Charri! ¡Hola, Bebeka! ¡Hola, Adolfito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya funciona, ya funciona bien! Vale, entonces, a ver... Si eso es el baño... ¿Y esto es mi cuarto? ¿Esto qué es? No tengo... ¡Ah, mira! Este es el cuarto de lavar... Mira, la lavadora... Esto para sacar la ropa... Un armario... ¡Y el balcón! ¡Oh! ¡Tengo... ¡Tengo vista al colegio! ¡Pero qué hay! ¡Nah, son retrasados! Y bueno, aquí puedo tener la ropa... Y mira, puedo echarme aquí un ratote... Oye, en verdad está guapo, ¿eh? A mí me mola... Con mi célula sola, ¿eh? Sí, sí, sobre todo de noche, ¿eh, crack? Mucho vas a cargar tú aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Te ha pillado... Charly, muy inteligente... ¡Ja, ja, ja! Vaya profesor que... Vaya profesor que... Que cuenta chistes y todo, ¿eh? No serás tú el puto amo, ¿eh, profesor Galileo? Tengo el módulo de chistes actualizado... ¡Oye, oye, oye! ¡Espérate! A todo esto... ¡Ya estamos! ¡WAT THE FUCK!